En primer momento, en marzo, cuando se firmó el primer convenio de paritarios fue un 15, que, bueno, era un 10% que se dio en abril y un 5% que estaba previsto, que estaba para el mes de agosto, ¿no? Con toda la inflación que hubo y eso, hubo que sí o sí hacer un reajusto, porque a los empleados no les alcanza, obviamente, y, bueno, después de varias discusiones, a raíz del paro general que hubo, que si bien acá en San Carlos no se notó, porque la gente se entiende, que quiere trabajar para no perder el presentismo y eso, pero en las ciudades grandes sí, fue fuerte, y, bueno, pudieron negociar un 10% más. Para los empleados de comercio, que en el 2019 va a ser un 25%. Así que, bueno, en el mes de... En 2018. En el 2000... Claro, yo te explico. El 10% está dividido en tres partes, que es el 3% en octubre, el 3% en noviembre y un 4% en enero del 2019. Bien. Perfecto. Y sigue vigente la cláusula gatillo. Bien. Eso sigue como pasó en este año, que tuvimos un 6% más, entre enero a marzo. Ya después se pelean, se discuten las paritarias del 2019. Bien. Quiere decir que de marzo a marzo está asegurado un 25% como mínimo. De marzo a marzo está asegurado un 25% y está la cláusula gatillo en enero, que se hace un estudio de cómo va la inflación este año y se negociará algunos puntitos más. Bien. Así que, bueno, es una lucha constante. Y nosotros sabemos que nunca alcanza, no alcanza. Los sueldos de los empleados no alcanzan. Y, bueno, pero algo más se consiguió. Sí, bueno, y eso es un buen logro. Pensaba también en los titulares de los comercios. Los más grandes tienen una espalda para soportar y, de hecho, los ajustes inflacionarios en sus productos se trasladan. ¿Qué es lo que pasa con los más chicos? Y, bueno, un poco el tema del aumento es que se empiece a mover la rueda. O sea, al empleado del aumento, vos sabés que un empleado, un trabajador, lo invierte en el comercio, en zapatos, en útiles, en lo que sea, puede comprarse algo. Y ello es lo que va moviendo la rueda. Claro. Es la única forma. Bien. El trabajador es el que mueve el comercio interno y eso ya. Así que, bueno. Si no hay dinero en la calle, todo queda estancado y parado. Pero, digamos, esta reactivación no se va a dar nunca, ¿no? No, obviamente. Si no hay dinero en la calle, si el trabajador no cobra un salario digno para poder vivir, se traslada... Es como un efecto dominó. Se vuelve. Se traslada al comercio. Así que, bueno, cualquier duda que tengan los empleados de comercio, que nos llamen, que se acerquen a las oficinas, que nosotros los vamos a asesorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!